Así es, yo les doy la bienvenida desde la seguridad de mi hogar en la capital del departamento del Cesar. En esta región del Caribe colombiano iniciamos la semana con 730 casos positivos de COVID-19, 486 de ellos en su capital, Valledupar. 21 personas han fallecido y 184 han logrado superar la enfermedad. Uno de estos héroes de la vida que logró vencer al coronavirus es un adulto mayor de 92 años de edad. El adulto mayor fue tratado por los médicos internistas, infectólogos y todo el personal de salud de la institución, donde recibió tratamiento oportuno que pudo aportar a su recuperación. Cabe destacar que adicional al virus, Miguel Torres cuenta con una enfermedad cardíaca que no fue impedimento para salir victorioso. Por otro lado, Valledupar vivió su segundo puente festivo con toque de queda, este en el marco de la celebración del Día del Padre. Según el mandatario local, fue positivo y destacó que no hubo homicidios durante este puente festivo y la reducción en diferentes delitos. Se puede decir que la gente, la Valledupar, se sabe comportar. Se está, ya la gente está teniendo esa concientización de que este es un problema de todos. Diferente a las palabras del alcalde, los videos que circulan en redes sociales dan a entender que en el Día del Padre no todo fue tranquilidad. Pese a los operativos y presencia de la policía, en diferentes sectores de la ciudad se presentaron situaciones de violencia donde quedó demostrado el incumplimiento al decreto y a las medidas sanitarias. El alcohol fue el principal detonante en medio de las celebraciones. Durante el tema del domingo hubo temas de riña, fueron 142, cada 10 minutos se atendieron estas riñas. El fenómeno de estos eventos fue que todas dieron su inicio, la génesis, se presentaron al interior de las viviendas. El tema de la ingesta de licor, que pues lastimosamente hace que vengan y evoquen problemas anteriores, situaciones y pues terminan estas confrontaciones. Valle Dupar está próximo a alcanzar los 500 casos positivos de COVID-19, por lo que las autoridades hacen un fuerte llamado al comportamiento y al compromiso social de los vallenatos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. 1, 212-713-7117. Gracias.